Venga, pues rápidamente nos vamos con más historias, nos vamos con la mesa de análisis que ya nos piden por WhatsApp, que cuándo comenzaba, que cuándo comienza, ¿no? Estamos creando una adicción y eso nos encanta, pues una adicción a estos comentarios después de la carrera, de las diferentes carreras que se van celebrando alrededor del mundo relacionadas con la moto de campo, en este caso el motocross. Aunque tendremos más mesas de debate para otras pruebas, campeonato del mundo de enduro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irnos ya, pues, ¿qué ganas tienen, Jordi? Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Vilopoto ya no está acabado. Vamos, vamos a ir ya. Extra, extra. Extra, Vilopoto ya no está acabado. Oye, ¿has visto qué ansia? El Ricky y la Jenny y la Fanny. Sí, y la Juani. Bueno, bienvenidos a la mesa, amigos y amigas. 624-59-013, 624-59-013 es el número de teléfono que podéis utilizar como tertulianos, ¿vale? El sálvame de motocross. El sálvame de motocross. Correctísimo, el sálvame de motocross. Tiene una paliza este hombre. Bueno, una carrera que no tiene nada que ver con la carrera que se celebró en Qatar. Primero porque Villopoto ya no está muerto, como decía Jordi, ya ha resurgido de sus cenizas y la primera manga se la llevó a la buchaca. Y era un circuito nuevo para todos. Sí, igual de condiciones para todos. Sí, era un circuito muy supercrossero, digamos, muy consone, digamos, y a su estilo de conducción, acostumbrado un poquito como está. Y bueno, pues difícil, duro, aparte de las condiciones, esto, el circuito estaba peligrosillo bastante. Sí, sí, el circuito parecía hasta como de un poco de pueblo, ¿eh? Sí, ¿no? Extrapolándolo al mundial, pero el circuito dice, mira, vamos a hacer un circuito aquí para esta carrera, ponemos arena con piedras, que nos ha colado las piedras. Como antes era Montornés del Valle. Correcto. Sí, 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 no, no, es verdad. El antiguo, ¿eh? El antiguo, el antiguo, el antiguo. Piscinas Canchex, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, permitidme, vamos a incluir en la mesa a otro integrante del programa que sabe poquito de esto, está aprendiendo ahora mismo. Pablo Mayor, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Bienvenido a la mesa. Gracias, buenas noches a todos. Xavi, Ricky y Javi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pablo, estamos iniciando justo esta conversación en los últimos minutos del programa, vamos a escucharte atentamente cuál es tu opinión y valoración. Hemos comentado que Villopoto es el protagonista porque se llevó la manga, pero también se está diciendo que el circuito era súper crossero, era un circuito bastante duro, pero estábamos en las mismas condiciones para todos, ya que, bueno, no lo conocía nadie. Sí, 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 correcto. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ricky, que es un circuito súper crossero, que esto, quieras o no, favorecía un poco el estilo de pilotaje, a lo mejor a Villopoto, pero bueno, que sí, circuito nuevo, todo el mundo, mismas condiciones. Y muy duro, la verdad, porque las temperaturas eran de unos 40 grados, que esto es bastante, bastante duro para todos ellos, y los veíamos en la parrilla ya antes de salir secándose el sudor con humedad, mucho humedad. Y, no, la verdad es que, ostras, vimos una carrera de Villopoto fantástica en el qualifying, ahí le sacó 30 segundos a todos, hizo lo mismo en la primera manga, y lo que también a mí me encantó es que en la segunda manga Cairo le dijo, aquí estoy yo, yo también puedo ir rápido en un circuito complicado y sacarte una ventaja abismal. Entonces, ostras, algo de, yo acabé de ver Tailandia que dije, bueno, tenemos Mundial para rato, porque De Sal también mostró que puede rodar más rápido que Villopoto, porque también le sacó, creo que 15 segundos de ventaja o así. Y será muy bonito cada carrera ver estos pilotos, estoy esperando un poco que Polen explote y salga bien y esté delante con estos pilotos, porque la verdad es que dará espectáculo seguro. Tenemos por delante 18 pruebas durante el año y la verdad es que ya las dos primeras nos están dando en toda la frente diciéndonos, hey, que aquí va a haber emoción. Bueno, se están cumpliendo, ¿no?, las expectativas. Hombre, sí, sí, se está esperando todavía este, claro, porque una manga a uno le ha ido mal, el otro esto. Estamos en el, todo el mundo espera el cara a cara, ¿no? Todavía no ha habido esos portazos de estas curvas, dice, esos hachazos que todavía todo el mundo está esperando y Cairoli no se va a tirar para atrás, ¿eh? Porque... No, 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 ni mucho menos, estoy seguro. Y como hay mucho nivel en general, porque si solo estuviera Cairoli, como lo queremos vender, ¿no?, y Bilopoto, pues dices, bueno, tarde o tiempo, o sea, más pronto que tarde se encontrarán y siempre será un Tomaidaka y los otros estarán ahí atrás. Pero como hay tanto nivel, estamos esperando Cairoli, Bilopoto y será de Sal, Bilopoto, de Sal... Polen... Polen... Hay mucho. Exacto, hay mucho. Hay mucho. Exacto, es que ahí te equivocas en una curva. Tres tan pasado. Claro. Es que los tienes detrás. Es así, es así, es verdad. Ya se vio las diferencias y los tiempos, o sea... Es que si analizas un poco los tiempos y la vuelta a vuelta, pues es que... Es que están ahí, están ahí. Está muy justita. Están ahí. Lo que sí que hay que valorar son los 30 segundos que sacó Bilopoto del segundo perseguidor, ¿no, Pablo? Sí, 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 la verdad, a ver, el tío rodaba dos segundos más rápido por vuelta que los demás. Y allí él impuso su ley, salió primero y rodaba cómodo a ese ritmo y, pues, sí, sí, fue bestiar. No, la verdad es que no me esperaba una ventaja tan grande. Todo el mundo parecía que Bilopoto dominaría las dos mangas a placer, pero se vio que no. Él lo pagó. Sí, sí. Sí, lo pagó. Lo pagó ese esfuerzo tan grande, supongo. El esfuerzo en la primera manga, pues en la segunda se vio. Por la calor, sí. Por la calor, el esfuerzo. Es que, ojo, ¿cuántos minutos estamos hablando por manga? 35 más dos vueltas. 35 más dos vueltas. Este año y el pasado 30, y en la segunda manga les restaron 5 por el calor. Exacto, sí, correcto. Cuéntanos algo. Sí, cuéntanos, Ricky, el tema este que tú tienes, información que nos has conseguido para... Bueno, vamos a ver. Esto no lo han pasado solo mal lo que son los pilotos, ¿eh? Sí, porque he hablado con varios mecánicos del tema del ciclo del mundial, y la verdad que las han pasado canutas trabajando, digamos. Es que era, dice, una sauna continua y hacer algo se convertía... En doble esfuerzo, ¿no? En doble esfuerzo. Ha sido muy duro y, digamos, seguramente quien está esperando la carrera, está mirando la carrera en televisión ha notado que Tim Gashier, Jordi Thixier y Jeremy Seward, pues no han corrido la segunda manga. Bueno, pues estos pilotos han sido atendidos por los médicos y le han puesto una vía para que recuperaran líquidos, el gota a gota para recuperar, bueno, pilotos. Deshidratación y punto, ya está. Sí, 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 deshidratados totales. Y, bueno, pues al final estos pilotos no han podido tomar la salida porque... Ni puntuar, claro. Ni puntuar porque han sido descalificados, porque el reglamento establece que no se puede antes de una manga, unas horas antes o no sé, bueno, los detalles lo desconozco, pero bueno, no han podido salir. Hay varios también anécdotas, bueno, aparte de la de que Tom Gashier... Me tienes que contar lo de... Sí, sí, Tom Gashier se ha pegado una hostia, perdóname la expresión, pero yo cuando he visto el vídeo es que, o sea, se ha fotografiado la cara en el sur. Sí, pero se ha... Y tiene la... Tiene una de las... Vértebras, ¿no? De las vértebras tocadas, la L7. Dicen que tampoco reviste mucha gravedad, ¿eh? No, pero bueno. Es una vértebra, es una vértebra. Sí, bueno, dicen, ¿eh? Ojo, dicen que no. Yo vi la caída y es extraña. No sé. Bueno, se le fue mucho por delante. Yo creo que el equilibrio... Sí, pero es que la ves ralentizada y no ves el momento, o sea, la ves a cámara lenta y no ves el momento que dices, bueno, ¿qué sale? Tú ves la salida, el salto y dices, sale bien. No, sale bien. Es después. Es como si en el aire se rompiera, por ejemplo, la cadena, ¿no? O un punto muerto, que la moto no hay tracción y queda con un... Sí, sí. Parece algo así, porque dos metros después de la salida del salto... Sí, sí. Yo he pensado lo mismo, te aseguro. Y en ese momento es como si se quedara sin inercia y la moto... Y la moto se ha ido para adelante. Y se clava la moto. A un piloto a este nivel, la moto no se le va hacia adelante. ¿Sabemos algo, Pablo, de esto? Bueno, el vídeo lo colgué en Facebook, el vídeo de la caída de Tom y Seth. Y yo, por lo que parece, sale... había un poco de viento y parece que la rueda de atrás le hace como un rebote raro antes de salir del salto. O una rodera. Y eso como que le hace perder, le desplaza el centro de gravedad hacia adelante y hace que pierda el equilibrio. O una rodera equivocada o algo. Sí, una pierda, una rodera. Como que no se ve, no hay imágenes desde la rampa, no lo sabemos. Pero sí, sí, yo leí, no sabía seguro si tenía una vértebra tocada, leí que podría ser una costilla, pero una vértebra puede ser, porque se pega una buena ahí. Y Tim Geiser, es Geiser, sí. Tim Geiser creo que era también en MX2 tela. Pero el tío luego salió en la segunda manga e hizo un carrerón. Bueno, estamos hablando de otro de los pilotos también que tuvo... Revelación. No, 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 no quería ir por otro lado, Jordi. No, decía que también tuvo un accidente que se quedó en el suelo como si fuera un auténtico trozo de carne. No sé si lo visteis. No sé qué piloto fue. ¿Esto en qué categoría? Pues... Tomisil. Sí, sí, es él, ¿no? Es este, es este. Tomisil fue en el qualifying, por eso. Ah, vale, perfecto. Por eso ahora me estaba descuadrando un poco la historia. Vale, 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 vale. Vale, correctísimo. Bueno, otra historia que a mí me ha hecho mucha gracia, me la has contado, Enrique, a Petit Comité, sobre el tema de la sanción de... Bueno, ahora ya hace días era una primicia, ahora ya lo están hablando todos. Bueno. El sálvame del motocross. El sálvame del motocross, club extreme. Bueno, bueno, pues nada, que Jordi Tixier no tomará parte en el próximo, digamos, gran premio en Argentina, porque ha sido descalificado. Claro, por portarse bien, ¿eh? Sí, se ha portado muy bien. Bueno, pues este piloto, pues se ve que, bueno, se cayó en una curva, un comisario fue a rescatarlo, a ayudarlo, dice, este estará cansado por el calor y esto, y a subir la moto, mientras ayudaba, el otro reaccionó y le propinó un puñetazo y lo dejó cao. El piloto le propinó un puñetazo al... Yo veo poca sanción. Sí, sí. Así de claro. Sí, sí. Y más, no es la primera vez que la lía, ¿no? El señor este. Sí, es un señor muy... Tiene la sangre muy caliente. Entonces, bueno, pues le han metido 5.000 euros de multa, que bueno, esto es lo de menos, pero bueno, que un campeón del mundo, pues de una imagen así, es un poco lamentable, desafortunado. Totalmente de acuerdo con Jordi, es poca sanción, ¿eh? Se dice desafortunado, ¿no? Bueno, se dice, pero está mal dicho. Bueno, y entonces, bueno, pues lo que... Bueno, lo que... Él dice que no se dio cuenta porque el estrés físico de la faciga de la carrera... Yo creo que si pides perdón en ese momento, dices, queda mejor. Sí, porque esta me parece una excusa un poco... Un puñetazo no... No, aparte, si estás cansado, no te lias a puñetazo. Si tú tienes cansancio o estrés físico, lo que menos te apetece es dar un puñetazo. Lo que estás diciendo es que el señor te ayude o te aguante la moto para arrancarla. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Marta Orellas lo conoce, Xavi, con un señor que ayudé a su hijo y vino con un ergúmeno y no le propiné un puñazo porque se lo merecía. Perdona, estoy... Bueno, pero tú no eres campeón del mundo. Vale, perfecto. No, pero no, que estás muy mal igual, ¿eh? No, 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 que yo estaba ayudando a su hijo, ¿eh? A su hijo a levantarse porque se había quedado debajo de otra moto y nadie lo levantaba. Y fui yo a levantarse. En teoría, un comisario no debe hacer eso, ¿eh? También. Hay menos M. No, 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 pero digo, en el Mundial no tienen... Ya, ya, ya. O sea, podrían sancionar hasta el comisario. Ya. Bueno, vamos al tema. Argentina, dentro de muy poquito, porque esto va... Son 18 pruebas que se van a ir celebrando rápidamente. Pablo, dime. El 29 de marzo. El 29 de marzo es... En Nequén. 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 Vamos a ver porque también es el segundo... Creo que es el primer año o el segundo año que se va a celebrar. Pablo, yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. Creo que es el primero en Argentina. Creo que es el primero. Se estrenan. Sí. Por eso digo, ¿cómo vamos a ver a Biopoto? ¿Vamos a verlo en su salsa? ¿O de nuevo veremos esas mangas tan dispares en que Caroli gana una y Biopoto gana otra? O a lo mejor Desai o Vete tú a saber. Yo creo que veremos un poco más de igualdad. Porque todos los equipos después de dos carreras seguidas tienen este tiempo para probar cosas, nuevos settings en la moto y quieras o no, pues todos mejorarán, se conocen ya un poco más y creo que veremos más igualdad. Espero ver alguna batalla a Biopoto-Cairoli directa o Biopoto-Essal porque al final los hemos visto a todos rodar solos, no hemos visto luchas así uno a uno o en grupo. Y esto yo creo que más bien igualdad. No creo que Biopoto se destaque del resto en las dos mangas ni Cairoli. No sé cómo se va a encontrar el piloto, los pilotos, el circuito en Argentina, qué tipo de arena hay, sobre todo en la zona, ¿no? Yo lo he visto y son un poco parecidos a los circuitos americanos de motocross y pienso que Biopoto estará ahí, no que arrasarán y que salga a 30 segundos, no lo sabemos tampoco, ¿eh? Pero que ya estará allí. Pero queremos ver el Fight For, ¿eh? Queremos ver el cartelito, el Fight For, ¿eh? No tiene peligro ese hombre. Bueno, es lo que esperamos todos. Es lo que esperamos. A ver, el problema es que aquí, como hemos dicho antes, no hemos visto esto de side by side. Sí, sí, sí. De todas maneras, los dos son muy jóvenes, pero muy veteranos ya. Y yo creo que tampoco no se van a dar codazos, al menos al principio de temporada, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No lo sé, ¿eh? Jordi, en pista no hay amigos, ¿eh? No, hombre, evidentemente. Y aquí es, o sea, ya lo sé. No, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero me refiero que, como de momento no hay ningún, no hay ninguna rencilla, ¿no? O sea, no ha dado pie a nada. Ya, ya, ya. Es todo muy cordial. No le debe nada a nadie, o sea, uno al otro. Exacto. No, no, de momento no. Bueno, pero quizás porque nunca se han llegado a encontrar hasta ahora. Por eso, por eso ni siquiera. Hay muchas mangas para que surja ese amor. Claro, claro. Y yo os aseguro, os aseguro, os aseguro que he visto una de las mangas más bonitas que he visto, digamos, y mira que he visto, ¿eh? De carreras, ¿eh? Fue en Italia, en los Internacionales de Italia, que hicieron una manga, Tony Cairoli y David Filippides. Bueno, eran un hachazo detrás de otro. Mítico. A cada curva, un hachazo. Fue toda la gente emocionada. Yo no he visto una manga como esa. No he vuelto a ver una manga. Pues puede ser que este año lo volvamos a ver, ¿eh? Bueno, pero... Y después, cuando se acabó la manga, mano y abrazo entre ellos. O sea, fue... Lo más deportivo imposible. Tan bonito, tan bonito. Y la verdad que se me pusieron los pelos de puntas. ¿Qué hubiera pasado, Pablo, si en este caso Cairoli no hubiera estado implicado en la caída inicial en la recta tras la bajada de la parrilla de salida? O sea, porque fue realmente por culpa de, no por el propio Cairoli, ¿no? Fue encerrado de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, estas son cosas que pasan. No sé qué habría pasado. Hay veces que tienes un fallo de estos, te levantas muy enrabietado, con ganas de... Con furia y cometes más errores. O a veces te lo tomas con calma y vas pasando. Bueno, él fue pasando, ¿eh? Y claro, no sé. Es que esto depende de cómo reacciones. Por ejemplo, en el motocross de las naciones, en Lomen, Herlings, le pasó esto. Se cayó en la primera curva y poco a poco fue remontando y remontando y las últimas vueltas acabó luchando con Cairoli. Pero también hemos visto casos de un piloto que se cae en la primera curva y luego comete dos o tres errores. Sin ir más lejos, Canar en la Monster Energy Cup, en la tercera manga. Salió mal y se cayó luego dos veces. Entonces, claro, esto... Aquí depende un poco de cómo reacciona el piloto. Entonces, no sabría decir qué habría pasado. Pues, Enrique, para finalizar. A ver, era muy importante, por lo que sé, que Toni Cairoli volviera todo en una pieza de estas dos pruebas, digamos, tan lejos. Que testeara, que testeara, que jugara, que jugara y testeara. Jugar, no, pero volver a Europa, digamos, todos enteros, porque es que... ¿Pero qué te crees? ¿Que Valladolid no está haciendo lo mismo y que todos están haciendo lo mismo? Bueno, bueno. Esa es la estrategia de todos los equipos, supongo, del Mundial, ¿no? Sí, pero por otra parte nadie se ha guardado nada. No, no. Sí, 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 sí. Compañeros, amigos, se nos echa el tiempo encima. Pablo, primero te despido a ti. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Julio, por llamar. Nada, faltaría más y estamos en contacto para la próxima semana, ¿vale? Perfecto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, y nosotros nos despedimos también de todos ustedes. Enrique de Tener Suspensions, gracias. Buenas noches. Xavi Morgado, muy buenas noches. Buenas noches. Y Jordi Inglés, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.